Me he picado Jala, jala, jala Con cuidado Acércate Acércate No, con cuidado no te vas a caer De ahí, de ahí, de ahí, de ahí ¿Alguien me ayuda? Ya agarré Ah, ahí me da ¿Puedes sacarlo? Tiene la mano en la calle En la calle, mira, arriba, arriba En la calle, ahí Ya estaba para salirse ya ¿Cómo has sentido cuando te ha picado? ¿Cómo has sentido? ¿Te deja la fuerte? No ¿Cuántos años tienes Gerson? Ocho ¿Llevas? Ocho ¿Ocho años? No Gerson está aprendiendo a pescar tilapia ¡Pues es la tilapia! ¡Pues es la tilapia! ¿Puedes poner tu? ¿Tu papá te enseñó? No, 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 no lo compré Otra vez No compré Hola No te olvides de suscribirte Si te gusto el video Comparte el video Comparte el video con tus amigos En las redes sociales No, 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 no Ahí está, ahí está bonito Entra, entra, entra Ahí está, ahí entra Si, si, pero con cuidado No, 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 no Poné bonito, poné bonito, poné bonito ¡Pues es la última parte ¿Dónde está tuya? Esto no es de Efe No, es tuyo Efe No, es de Efe Es de Efe, que se ha enredado Lo digo ante mi tableta Aquí está tu tableta 4D y ahora si ya, ya esto desenganchalo, toma toma, toma cuando te ha picado que has sentido? como te pica? como coquillas, ya ha jalado, ya lo puedes desenganchar? ya está, ya está, ya está! ya está! ¡Suscríbete al canal!